¿Cómo están amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video de la sección Game Matters y en el día de hoy vamos a jugar nada más y nada menos que Geometry Dash un juego que también está descargado en Android y este juego consiste en hacer juego musical o sea, el cuadrado como el que tenemos aquí tenemos que pasar lleno de obstáculos geométricos al ritmo de la música, así que aquí vamos en nuestro ritmo y la primera etapa que vamos a jugar a continuación será Stereo Madness ahora vamos a ver qué es lo que trae esta etapa ahí tenemos al cuadrado y tenemos que saltar lleno de obstáculos geométricos como el cuadrado, el rectángulo y el triángulo y además es al ritmo de la música, así que mantenemos calladitos para tener este ritmo y para estar concentrado obviamente muy bien, ya estamos rectos y ahora estamos en un cohete, ahora tenemos que estar en equilibrio en el cohete es como si fuera un juego de helicóptero en la web, ¿se acuerdan? para mantenerlo en equilibrio, para estar más estable en el aire y ahora volvamos al original estuve a un centímetro, ya vamos vamos de nuevo vamos chiquillos, vamos de nuevo ¡Suscríbete al canal! ¡Ay! me había saltado, ¿por qué? ¿por qué? bueno, quiero recordarles también que en este juego no solamente podemos hacer el juego normal sino que también podemos hacer el juego de práctica, claro, obviamente el juego de práctica significa que... ahí tenemos aquí, pongamos pausa y ahí tenemos el rombo que está a la izquierda de las pantallas eso se llama el modo práctica que quiere decir que puedes practicar y aprender todos los obstáculos que vienen y con ese rombo que va rodeando alrededor, avanzando, será el checkpoint el lugar donde tú vas a partir originalmente así que vamos por el modo práctica ves, esos rombos que están disparciendo por toda la plataforma es el checkpoint este es el modo práctica por si acaso bueno, ahí va, ya vamos de nuevo ya estamos en la parte donde está el cohete aquí no hay checkpoint, así que tenemos que es a todo o nada es a todo o nada por si acaso y aquí estamos llevo ocho muertes, es difícil, ahora sí en ese lugar maté anteriormente del modo normal ¡ah! es difícil esto ya, volvamos al modo cohete y la pasé práctica completada bueno, el de la práctica salió más fácil que el de la normal así que, ¿qué tanto? bueno, vamos a pasar a esta siguiente etapa vamos a ir al siguiente modo que se llama Back on Track vamos a ver qué está esta etapa ¡aquí vamos! fuck me vamos de nuevo concentrados, chiquillos y además, esta música me hizo recordar algo esta música me hizo recordar algo ¡ah! ¡qué difícil esto! los del rectángulo son más difíciles esa torre, mantita para tener bien claro esa cosita que está ahí ahora son los resortes resortes virtuales ¡oh! ¡estuve cerca! como dije anteriormente esta música me hizo recordar algo porque claro espérate, mantengamos pausa un juego un ratito después de que pierdo esto ya lo que pasa es que esta música me hizo recordar algo que para mí me hizo recordar tanto es porque Geometry Dash también jugó a algunos de mis compañeros de colegio claro, a mis compañeros de cuarto medio 2014 y en ese tiempo estaba jugando el Manu el Jesús el Bubu y el Ariel todos jugando al Geometry Dash y además, bueno aunque yo no sé de juego eso pero recordé lo de la música recordé lo de la música y eso me trago tanto nostalgia así que saludos a mis cuatro compañeros de colegio que jugaron Geometry Dash así que sigamos con el juego se nota que es un poco difícil eso ah, bueno no es tanto no es tantito no es tantito no es tantito vamos hay que estar bien concentrado esa es la idea no, tenía que haber no, lo solté bueno ya última vez última vez y me voy última vez y me voy ya lo prometí última vez y me voy así que chao no, es una más una más una más una más sí, una más porque ya me exagere demasiado con este juego otra vez ya, una más una más te digo el tiro ya, te digo el tiro bien yo creo que es momento de salir del juego pero bueno eso es lo importante bueno y para que lo tenga bien claro lo más chistoso y lo curioso de este juego es que mira fíjate en ese nombre a la izquierda se nota con una carita bueno me di cuenta que son las simbologías de este juego mira este las caritas felices son muy fácil la sonrisa es fácil la cara seria quiere decir más o menos y el enojado se ve difícil o sea como casi imposible de pasar esta etapa y aquí una etapa que dice muy pronto bueno esto ha sido el juego que se llama geometry dash esta es la versión lite por si acaso un juego bastante entretenido y además un juego de estrategia y de concentración claro porque tenés que pasar todos los obstáculos y además podés guiarte al ritmo de la música si te pierdes tantas veces tenés una oportunidad de darte el modo de práctica ahí donde todos tus rombos te van a marcar como checkpoint así que nada eso ha sido todo por hoy y nuevamente le mando saludos a mi compañero que dije anteriormente sobre este juego que claro a recortarte lo de la música me hizo nostálgicamente lo del cuarto medio de 2014 jugando este juego que se llama geometry dash bueno muchas gracias por ver este video gamer no olviden suscribirse y denle me gusta será hasta el próximo video gamer aquí en NBC Televisión Chile gracias y hasta la próxima chao